Noche de paz, silencito. Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios en un humilde pesebre de un bebé. Suena un futuro de amor y de fe. Viene atraendo su paz. Viene atraendo su paz. Desde el portal llega la luz y nos reúne en torno a ti. Ande a una mesa de limpio mandel. Hoy en el presebre María y José que es esta noche de paz. Que es esta noche de paz. Cantamos cumpleaños al niño y cuando terminemos apagan sus luces ¿Quién empieza? Cumpleaños a Jesús cumpleaños feliz ¿Es la mañanita? Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por señas de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan Ya los paparillos cantan La luna ya se metió Ahora sí, apaguemos todas las luces de nosotros que quede solo la del niño prendida Y venimos a soplar la candela todos Mucho amor Sí Se lo enciendo Voy a poner Y luego vamos a lanzar Jesús es la candela No, aquí Ahí, sí Que venga Con ese papelito Personas de poca fe Que no se va a quemar el suelo en el cumpleaños del niño No No Que va a caer un salidero Sí, eso es Sí, sí, pero así es Por lo menos Hay que apagarla Bueno Bueno, uno, dos, tres Dos, tres Bueno Feliz cumpleaños al niño Uy, qué buenísimo Mi divino niño Mi divino niño Exacto No ocupan los dos Puede aprender Ya ven Gracias por venir Bueno Bueno, se pueden ver Aquí nos quedamos Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver